Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Oxa, soy licenciada en enfermería, miembro de la comisión directiva de ATISPA y bueno, le doy gracias a todos por estar, por participar de este webinar que es el tercero de cuatro que van a ver. Bueno, hoy nos encontramos con, tengo el gusto de presentar a la licenciada Constanza Celanos que nos va a hablar sobre tecnología y bioseguridad en la administración intravenosa de tratamientos oncológicos. Antes de comenzar, antes de comenzar, les quiero recordar que todas las grabaciones de estos episodios van a estar grabados en la página web de ATISPA y mientras va hablando la licenciada pueden realizar las preguntas que después las va a responder cordialmente. Y bueno, todos los bubinares anteriores van a estar grabados en la página, así que pueden verlos y reverlos cuando a ustedes se les sea conveniente. Y bueno, vamos a presentar a la licenciada, ella es Constanza Celano, cuenta con un magíster en Gerencia de Administración de Sistemas de Salud de la Universidad Austral, es especialista en enfermería oncológica de la Universidad Austral, actualmente es secretaria académica de la especialidad en enfermería oncológica de la Universidad Austral, participa en la programación y el dictado de conferencias en el Instituto del Cáncer Argentina con el Ministro de Salud de la Nación, es coordinadora docente de cursos de formación en enfermería oncológica de varias clínicas privadas de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con formación de simulación clínica de la Universidad de Finisterre, Chile y es autora del capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Cancerología. Y bueno, sin más, nos vamos a dilatar más, vamos a comenzar la sesión con la licenciada Constanza Celano. Perfecto, voy a iniciar la presentación. En principio, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Yo te escucho, Bárbaro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por esta presentación, Claudia, es para mí un placer y un honor estar compartiendo con ustedes este espacio, sobre todo porque acá se dice que hay muchos invitados nacionales, extranjeros y es un espacio de crecimiento. Puede, ahí vamos. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar y nos, este, estamos reunidos acá para hablar un poquito sobre lo que es la bioseguridad en la administración intravenosa y sobre todo de cómo nos puede ayudar todo lo que es la tecnología puesta al servicio en la bioseguridad de manipulación y administración de estos fármacos. Entonces, la agenda propuesta para desarrollar en este encuentro es en principio identificar cuáles son aquellos estándares de las diversas asociaciones como la INS, que es la Sociedad de Enfermeras de Infusión, y ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Hay diferentes estándares que están apuntados para desarrollar y trabajar en lo que es la seguridad del paciente y la calidad de atención en oncología. También dentro del día de hoy, nuestra idea es compartir con ustedes y desarrollar todas aquellas recomendaciones NIOSH, que NIOSH es el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional, que están relacionadas a todo lo que es la utilización de sistemas cerrados de infusión, sobre todo en oncología, ¿no? También vamos a discutir sobre la importancia de la selección de las bombas de infusión inteligentes para la infusión segura de medicamentos oncológicos, y también vamos a brindar herramientas para luego de haber hecho toda esta presentación y también después de haber hecho una revisión un poco de la evidencia sobre cuáles son aquellas herramientas de selección adecuadas para elegir los sets de infusión acordes a las características del tratamiento que reciba cada paciente. Bien, entonces si nosotros vamos a pensar y vamos a iniciar esta charla con respecto a lo que es bioseguridad en oncología, vamos a apuntar a tres pilares fundamentales en los cuales se va a sostener esta charla. Una es tener en cuenta las características de lo que son los fármacos oncológicos que están considerados como drogas peligrosas. Entonces, en base a esto sabemos que va a haber determinados cuidados que van a estar relacionados a todo el proceso de manipulación que esto incluye desde la dispensación, la preparación, la administración y hasta el desecho seguro para el operador y para el medio ambiente. Otro de los pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta en todo lo que es bioseguridad es las toxicidades que están relacionadas a este tipo de drogas con su potencial de lesividad en los tejidos si se llegan a extravasar. Todos bien conocemos que la clasificación de estos fármacos que se administran en oncología cuando se los clasifica en fármacos no irritantes, fármacos irritantes y fármacos vesicantes cuando producen lesiones como la necrosis una vez que se extravasan. Y el tercer pilar es pensar en todas aquellas toxicidades que están relacionadas a los elementos involucrados en lo que es la administración de los protocolos del tratamiento. Es decir, cuáles son los cuidados en aquella selección adecuada de todos los que son sistemas de infusión que están involucrados en la administración de estos protocolos. Cuáles son las guías de infusión, las tubuladuras, las bombas inteligentes, cuáles son aquellos filtros que uno necesita administrar, en qué drogas se necesitan filtros, si se necesitan además elementos que sean fotoprotectores, porque hay fármacos que son fotosensibles. Y en base a estos tres pilares vamos a desarrollar todo lo que es la bioseguridad en la administración de fármacos oncológicos. Bien, para empezar a hablar de bioseguridad vamos a recordar un poquito a qué hace referencia la bioseguridad, a todo aquel conjunto de normas, de medidas que tienen que ver con la seguridad del profesional, del operador en su lugar de trabajo. Entonces pensemos que dentro de lo que es oncología, las personas que están expuestas a la manipulación con citostáticos no son solamente los que administran los citostáticos, sino que incluye a las personas que están desde el momento de la preparación, quienes transportan desde el área de preparación hasta el área de administración de los fármacos oncológicos, quienes lo administran y además quienes están involucrados en la eliminación. Ustedes piensen que en oncología, o recordemos que en oncología, todos deben saber si trabajan en oncología, que muchas de las drogas que nosotros manipulamos y administramos son consideradas drogas peligrosas. ¿Y por qué se las considera drogas peligrosas? Porque necesitan una técnica determinada de preparación, de manejo, de administración y hasta de eliminación de los desechos producidos o derivados de su administración. Son drogas peligrosas porque además pueden causar teratogenicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad en las personas que están involucradas en su manipulación, puede causar toxicidades a diferentes órganos y además puede inhibir la fertilidad. O sea, en este caso nosotros vamos a abordar lo que son las drogas oncológicas, pero no solamente las drogas oncológicas están consideradas como drogas peligrosas. Todas aquellas drogas que cumplan con estos requisitos o con estas condiciones que acabamos de mencionar son consideradas drogas peligrosas. Bien, hay y ahora traigo a recordar o a mencionar estándares de la INS y de ASCO. Recordemos que INS es el Instituto Nacional, perdón, INS es la Sociedad de Enfermeras de Infusión y ASCO es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, han elaborado diferentes estándares para trabajar con seguridad y con calidad en lo que hace referencia a la atención en oncología. Fíjense ustedes que ya desde 1970 hay evidencia bibliográfica que muestra, y que demuestra la exposición ocupacional a medicamentos citotóxicos. Y esto fue reconocido como un peligro potencial para todos aquellos trabajadores de la salud que están involucrados en todo el proceso de administración. Vuelvo a repetir, desde el que lo prepara hasta el momento de la eliminación de los productos de desecho derivados de la administración. En 1979 ya hay evidencia que mostraba que había cambios mutagénicos en la orina de los farmacéuticos que estaban en las farmacias oncológicas preparando los citostáticos. Y en 1985 la Sociedad Americana de Farmacia lanza el primer resumen con respecto a lo que es la manipulación de medicamentos citotóxicos en los hospitales. Bien, estos estándares que fueron elaborados inicialmente en el año 2009 y que luego fueron actualizados en el año 2013, tienen que ver con varias aristas involucradas en lo que es la seguridad en el manejo de la administración de citostáticos o medicamentos oncológicos, en realidad protocolos oncológicos en estos pacientes. Y esas recomendaciones tienen que ver con recomendaciones que están relacionadas a características del personal, qué personas pueden prepararlo, qué personas pueden estar involucradas en la preparación y en la administración y quiénes no. Hay recomendaciones que tienen que ver con la planificación de la quimioterapia, de condiciones de indicación, cómo tiene que estar indicada correctamente un protocolo de fármacos oncológicos, de cómo debe estar registrado todo esto correctamente en la historia clínica. tiene que ver con recomendaciones de lo que es la preparación del medicamento y recomendaciones que también incluyen la educación al paciente y cómo debe ser y que debe incluir el consentimiento informado antes de iniciar tratamientos como estos y de lo que es la administración propiamente de la quimioterapia. y nosotros en el desarrollo de esta presentación vamos a justamente a destacar aquellas recomendaciones que tienen que ver con la administración de protocolos de citostáticos y de fármacos oncológicos, que no solamente incluyen los citostáticos. Neosh ya también hace tiempo que está mostrando y que está resaltando y mostrando evidencia con respecto a que las enfermeras o enfermeros que trabajamos en las áreas oncológicas diariamente estamos expuestos a niveles bajos de fármacos citotóxicos y que esto puede incluir y puede terminar o conducir a una absorción con la posibilidad y con el potencial de generar consecuencias en nuestra salud. Entonces, ¿dónde están esos puntos potenciales de exposición? ¿De qué manera nosotros nos podemos exponer diariamente a estar en contacto con este tipo de fármacos y llegar a contaminarnos? Y esto tiene que ver con equipos que están guardados en un lugar inapropiado con la falta de insumos o que haya insumos que son insuficientes con el tamaño inapropiado de lo que es el equipo de protección personal recuerden que tanto para preparar como para administrar necesitamos protegernos y utilizar el equipo de protección personal adecuado cuando estamos frente a la exposición de estos fármacos. Entonces, puede ser que los guantes sean chicos, que no incluyan el puño del operador, puede ser que las patas que uno utiliza no sean las adecuadas, no sean las impermeables, puede ser que las patas sean incómodas o que queden chicas y que cuando uno estira los brazos, la bata quede más corta en la manga, de la bata quede más corta dejando áreas de piel expuestas. Otro de los potenciales puntos de exposición puede ser la falta de creencia nuestra porque acá siempre se hizo de determinada manera, porque nunca me pasó nada, porque hace tiempo que estoy trabajando en oncología y siempre lo hice así y nunca pasó nada. Entonces, el descreer y no tener en cuenta un poco la evidencia que habla de esta exposición a estos fármacos también es un punto potencial de exposición. Los hábitos de no cuidado y después otras cosas que tienen que ver con la administración puntualmente de los fármacos, como puede ser la aspersión del aire de las jeringas. Las vieron cuando nos queda un poco de aire en la jeringa y antes de administrar nosotros queremos sacar el aire. Bueno, cuando se dispersa, cuando nosotros queremos intentar sacar el aire de las jeringas, puede haber dispersión con este tipo de fármacos y dentro de la jeringa hay citostáticos. Otro punto potencial de exposición es cuando purgamos las tubuladuras, cuando la tubuladura no viene purgada con solución fisiológica y nosotros tratamos de purgar o queremos además sacarle aire que puede estar presente en la tubuladura, ahí también hay un riesgo potencial de tener un derrame y de hacer una exposición y de tener una exposición a los fármacos. La fuga de las conexiones en las tubuladuras en I, las desconexiones accidentales, las desconexiones accidentales en los puntos en I, cuando no son sistemas Luberlock, puede ser una desconexión del sachet de la tubuladura que está colgado. Bueno, esos también son puntos potenciales donde podemos estar expuestos a la toxicidad de estos fármacos. Procedimientos inapropiados durante la administración, no manejarnos correctamente de acuerdo a todas las recomendaciones que tienen que ver a minimizar esta potencial exposición con estos fármacos. Y muchas veces también, fíjense, que tiene que ver con y que nos podemos estar exponiendo cuando a lo mejor tenemos todo el equipo disponible en nuestras instituciones, el equipo de protección personal, pero cuando lo vamos a retirar, lo retiramos de manera inadecuada. Y ahí también nos podemos estar exponiendo. Bien, uno de los puntos principales de exposición es cuando nosotros estamos conectando y desconectando los sachets de infusión. Cuando cerramos los sistemas de las tubuladuras con el sistema arrueditas, con el roller clamp, cuando cambiamos los sets o cambiamos y conectamos una bomba de infusión o un canal, un segundo canal. Cuando termina de pasar toda la infusión con citostáticos, sacar un sachet sin haber sido purgado. Cuando hay una desconexión accidental del sachet y de la tubuladura o de las tubuladuras en I. Y otro posible punto de exposición es, ¿vieron cuando vamos a conectar un sachet semiflexible o flexible? Cuando vamos a conectarlo con el pico de la tubuladura. Vieron que muchas veces uno corre el riesgo de atravesar ese pico del sachet, ¿no? Porque a veces viene muy doblado y nos cuesta traspasarlo o está muy rígido y cuesta traspasarlo. Y cuando uno intenta hacer este movimiento, atraviesa la pared del sachet o la pared del pico. Y ahí hay un punto de exposición muy grande, con la posibilidad también de tener un derrame. Entonces, ¿hay evidencia bibliográfica que avala lo que es la exposición? Sí, y vamos a compartir algunas de esas evidencias que recopilamos. La primera fue la que se mostró, la que mostró en el estudio de AMES, esta exposición que tenían farmacéuticos y enfermeros en la administración de citostáticos. ¿Y cómo lo demostraron? Lo demostraron cuando encontraron los cambios mutagénicos en la orina. Ahora bien, este estudio no fue suficiente para avalar y demostrar que esos cambios mutagénicos se correspondían únicamente a la exposición en la manipulación o administración de citostáticos. ¿Por qué? Porque estas personas estaban expuestas a otros mutagénicos como podía ser el hábito de fumar. Entonces, no quedaba claro y no quedó evidente que solamente hacía referencia a esta exposición. Pero después, Balanis y equipo también analizaron cuáles eran los síntomas que podían asociarse a lo que es la exposición de citostáticos y llegaron a la conclusión de que había muchos síntomas que estaban directamente relacionados a lo que es el contacto con la piel. Algunos de esos síntomas de exposición se mostraron en un estudio que ahí está la referencia, que es el estudio de síntomas de exposición asociado a medicamentos oncológicos que fue publicado en el año 2009 y hacía referencia a ciertos síntomas como reacciones alérgicas que incluían la irritación ocular, erupciones cutáneas. También hacía referencia a que podía haber alteraciones cardíacas como la presencia de un pulso irregular o la presencia de hipertensión en estas personas. alteraciones gastrointestinales que incluían la presencia o el desarrollo de náuseas y vómitos, de diarrea o periodos de constipación dependiendo del fármaco al que estaba expuesto el operador, incluso la presencia de anorexia. y otros trastornos generales que podían incluir desde la alopecia hasta el cambio en la coloración de las uñas de las personas que estaban expuestas. Bien, Connor y equipo también demostraron que en el exterior de los viales, de los sachets de preparación, también muchas veces venía ya el sachet preparado desde la farmacia oncológica con quimioterapia en el exterior del vial, ¿no? Y entonces esta fue una forma también de demostrar cómo podía llegar a encontrarse citostático en el office de enfermería cuando en el office de enfermería no se preparaba este producto. Entonces, se ha observado que hay exposición también al lado de la cama del paciente. Mientras uno purga las tubuladuras, cuando uno intenta sacar el aire, cuando uno purga una tubuladura que no vino purgada, o cuando intentamos eliminar el aire de una tubuladura, también puede haber exposición a citostáticos. Lo mismo, esto que les explicaba antes, la posibilidad de atravesar el pico de un sachet con el pico de una tubuladura, ¿no? Igual que cuando se desconecta un sachet accidentalmente de la tubuladura. McDevitt y equipo también detectaron la presencia de citostáticos en el office de enfermería. Y ellos concluyeron que este citostático había llegado hasta el office de enfermería transferido por personal contaminado. O sea, ¿esto qué significa? Que yo puedo estar expuesta, manipulando, quizás, piensen ustedes, ¿no? Yo no preparo citostáticos, pero sí estoy administrando los recibos de la farmacia oncológica. Fíjense qué importante es ya en ese momento protegerme de manera adecuada antes de abrir el envoltorio en el que es transportado el citostático. Porque el sachet y la tubuladura que pueden estar dentro de ese packaging ya pueden estar contaminados. Entonces, de ahí, si yo lo manipulo y no tengo el equipo de protección personal adecuado, puedo hasta transmitirlo y pasarlo a mi uniforme o a la ropa que yo tengo en ese momento puesta. Fíjense que acá hay otro estudio, otro ensayo, donde habla, y el objetivo de esta evidencia y de esta revisión bibliográfica, habla de lo que quisieron es mostrar cuál era la evidencia más actual y conocer cuáles eran las medidas para evitar la exposición laboral a los citostáticos. Entonces, fíjense que acá tomaron un periodo para esta revisión que fue incluyendo desde el año 2010 hasta el año 2015. Y se seleccionaron 13 artículos, donde estos 13 artículos incluían hospitales que tenían que ver con Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, España, Portugal y Alemania. Y en todos ellos se encontró contaminación por fármacos citostáticos en más de 15 superficies distintas. Y dentro de los fármacos que se encontraron en las diferentes superficies estaba la ciclofosfamida, la ifosfamida, el 5-FU, el metotrexato, el paclitaxel, cisplatino, gencitabina y docetaxel. O sea, fíjense ustedes que son fármacos, estos fármacos no forman parte de un solo protocolo, son drogas que forman parte combinada de diferentes protocolos para tratamientos de diferentes tumores. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron a través de esta revisión? Que el fármaco más frecuentemente encontrado fue la ciclofosfamida, claro, es uno de los más antiguos y además forma parte de un montón de protocolos de tratamiento para tumores sólidos e incluso también para tumores líquidos. Y ahí viene una de las recomendaciones más importantes con las que se concluyó esta revisión, que es que utilizando los sistemas cerrados de infusión se disminuye la posibilidad de transferir y de contaminar con citostáticos las superficies y también a las personas y el medio ambiente que están en contacto con estos fármacos o están involucrados en lo que es la administración. Entonces, algunas medidas que tienen que ver con esta minimización de la exposición han sido recomendaciones dadas por NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional y hablaba de lo que es la utilización de los circuitos cerrados de infusión. Entonces, hay dos momentos donde hay que poner especial atención. Uno, un momento tiene que ver con el momento de la preparación de los citostáticos y otro tiene que ver con el momento de administración de los protocolos de fármacos oncológicos. Con respecto a la preparación de las drogas, ¿qué recomendaciones hacen NIOSH? Tiene que ver con que la preparación de estos protocolos que incluyen citostáticos o fármacos biológicos tiene que realizarse en un área aislada, centralizada, que cuente con una cabina de seguridad biológica donde se asegure que esa cabina de seguridad biológica cumpla con las condiciones de proteger el producto, de proteger al operador y de proteger al medio ambiente, ¿sí? Recomendaciones que tienen que ver también con la utilización correcta del equipo de protección personal. Esto es en el área de preparación, estamos hablando ahora, pero también hay que incluir esto en el área de administración. Y fíjense otro punto fundamental en el que hace hincapié NIOSH dentro de estas recomendaciones. En la formación continua del personal. Eso con las recomendaciones que tienen que ver con la preparación. Vamos a otras recomendaciones que tienen que ver con la administración. Ya NIOSH emite una alerta en el año 2004 definiendo lo que son los sistemas de infusión o los sistemas cerrados de infusión. Estos sistemas cerrados de infusión desempeñan un papel sumamente importante en lo que es la protección del personal que está expuesto desde la preparación hasta la administración de estos fármacos. Los sistemas cerrados de infusión son dispositivos, fíjense ustedes la palabra, sistema cerrado de infusión, son dispositivos donde el fármaco peligroso, esta droga que yo considero peligrosa por las características que tiene, nunca entra en contacto con el medio externo. O sea, ni con el operador, ni con el paciente, ni con el medio ambiente, ni con las superficies que rodean el entorno de las personas. Entonces, estos sistemas de administración en el momento, ustedes piensen y recordemos esto que veníamos hablando, en el momento de la conexión y desconexión de la administración de las diferentes drogas que forman parte de un protocolo en oncología, muchas veces estamos manipulando, cambiando, sacando y poniendo fármacos. Entonces, el riesgo es altísimo. Por eso, debido a esta alta posibilidad de que se produzcan aerosoles, de que se produzcan derrames derivados en la administración, los sistemas cerrados de infusión son los que están ampliamente recomendados en lo que es la administración para hacer una administración segura para todos, para el personal, para el paciente y para el medio ambiente, ¿sí? Cuando uno piensa en desconexión de un sachet, cuando uno dice, bueno, pero en algún momento lo tengo que desconectar o sacar, piensen que uno apunta a esa desconexión cuando ya fue hurgado y lavado con una solución limpia. Y después, recién ahí, uno podría ir a atender a la desconexión, ¿sí? Bien. Recomendaciones que tienen que ver con la utilización de estos sistemas cerrados de infusión. Por otro lado, se recomienda utilizar los puertos secundarios de las bombas de infusión, los cassettes que tienen puertos secundarios, con el sistema Luer Lock, que asegura una conexión más firme y evita una desconexión accidental. También aquellos sistemas de infusión que permitan lavar la tubuladura después de administrar una dosis con quimioterapia. Entonces, ahora vamos a ver varias imágenes que nos van a dar más idea de cómo podemos hacer esto de manera segura. Pero lo que yo tengo que pensar es en un sistema donde yo tenga una guía principal y tenga unas conexiones como en I, en arbolito, antes de lo que es la cámara de boteo, que a mí me permitan con un sistema de cierre, de clampe, apertura, simplemente desde afuera, poder permitir pasar solución fisiológica en blanco, cerrar la solución fisiológica en blanco, abrir el suero que pueda contener citostáticos, cuando termina de pasar ese en la infusión adecuada para ese fármaco, cerrar ese clampe, volver a abrir la solución fisiológica para lavar y después así seguir con la cantidad de fármacos que tenga ese protocolo. Las tubuladuras y las jeringas duerlo intravenosas evitan lo que es toda desconexión accidental por ese sistema que tienen precisamente donde aseguran una conexión firme. La ONS recomienda usar una gasa debajo de lo que es la jeringa cuando vamos a acceder a un puerto de la tubuladura, ¿sí? Y además utilizar los picos de las jeringas también duerlo para evitar en todo momento que haya algún tipo de derrame. ¿Y por qué la gasa debajo de esa conexión cuando yo voy a hacer la infusión por push en la tubuladura para evitar y que si llegue a haber algún pequeño derrame, una gotita insignificante o lo que sea, que vaya y sea absorbida por la gasa que está debajo? Bien, las enfermeras, los enfermeros siempre deben utilizar el equipo de protección personal, que incluye los guantes, antes de tocar la parte externa de lo que son los sachets de infusión o las jeringas que ya vienen preparadas desde lo que es la farmacia oncológica por todo este riesgo que hablábamos de exposición en el momento de la preparación. Bien, acá hay algunos ejemplos de tubuladuras que uno puede, que tienen algunos sistemas de los que venimos mencionando. Fíjense, bueno, esto es una tubuladura que tiene, que es fotoprotectora para los fármacos fotosensibles, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, que tienen unos filtros, ven este filtro que evita que el aire que ingresa contamine el producto y también permite evaporar por acá, que los vapores que salgan no salgan con partículas y que queden todas atrapadas en el filtro. También hay estos conectores que tienen sistema lower lock, ayudan a evitar las desconexiones accidentales. Acá tenemos otra tubuladura, fíjense que esta otra tubuladura también tiene el filtro antes de la cámara de boteo, pero también tiene un filtro en línea. Nosotros tenemos que conocer, hay infinidad de marcas, de modelos, que tienen diferentes características que se pueden adaptar a las necesidades de lo que es la administración de tratamientos oncológicos. Porque ahora vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta y de acuerdo a qué fármacos yo voy a elegir, un producto u otro, o voy a pedir que se compre o a recomendar que se compre o se seleccione, un producto u otro. Algunos conceptos que tenemos que saber cuando usamos estos sistemas de infusión, estos sistemas cerrados de infusión. La guía principal en estos sistemas de infusión cerrados siempre tiene que ser un suero con solución fisiológica o con dextrosa. Siempre lo ideal es que sea con solución fisiológica para poder lavar entre fármaco y fármaco y porque si en algún momento el paciente presenta algún tipo de reacción relacionada a la infusión del fármaco que estamos administrando, yo sé que puedo cerrar la infusión del fármaco y enseguida voy a abrir el fármaco de solución fisiológica. Los puertos que tienen, fíjense esta imagen que tiene, ven que está acá, el enfermero que tiene varios fármacos, imagínense que cada uno de ellos es un fármaco, un citostático que tiene que infundir, forma, ven y los tienen todos como en paralelo, pero va a tener siempre una guía principal que va a tener solamente solución fisiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que primero va a pasar solución fisiológica, se cierra el fisiológico, después paso un fármaco oncológico, cuando finaliza lo cierro, abro el fisiológico para lavar, cierro, después paso el segundo fármaco oncológico, cuando termina de finalizar. ¿Por qué hago esta salvedad? Para que no se malinterprete de que paso todo junto. Yo lo tengo todo colgado para mantener el sistema cerrado de infusión, que evita que yo esté conectando y desconectando los sachets de las tubuladuras. Tengo ya todo colgadito ahí dispuesto para administrar, pero no estoy conectando y desconectando, ese es el concepto. Bien, por eso es importante que al finalizar cada una de las infusiones con citostáticos, sabemos que tenemos que hacer un lavado más o menos con 20 a 30 mililitros de solución fisiológica. Y las preparaciones sin agujas es posible y reducen todo lo que es la exposición accidental. Fíjense que dentro de estos sistemas cerrados de infusión, todos los conectores son libres de aguja. Bien, si nosotros, ¿cómo hacemos para seleccionar adecuadamente el set de infusión de acuerdo al protocolo que tiene mi paciente? Entonces, yo tengo que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Y esto, presten atención no solamente a los enfermeros que trabajan en oncología, sino a aquellos que están ligados a la gestión del hospital de día oncológico o a la gestión de lo que es un centro donde se atienden pacientes oncológicos en internación, una persona que está en la gestión o en la farmacia o en la sección de compras en las instituciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De acuerdo a los fármacos y al protocolo de fármacos que tenga ese paciente, yo tengo algunas cosas que pensar con respecto a la seguridad que va a involucrar la administración de este protocolo. Si necesito, en un primer punto, administrarlo con fotoprotección porque se trata de fármacos fotosensibles. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es si este fármaco es compatible o no con tubuladuras o necesita tubuladuras o sachets libres de DEF. Y ahora vamos a hablar qué significa ese DEF. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es si yo este fármaco que tengo que administrar dentro de este protocolo necesita ser administrado con un filtro de baja unión a proteínas o con un filtro que vaya filtrando, valga la redundancia, perdón, las macropartículas que pueden derivarse de la administración de este protocolo. Entonces, vamos con el primer punto. Hay muchos fármacos en oncología que son sensibles a la luz. Es decir, que una vez que sus productos están en contacto con la luz ambiente, no solamente con la luz solar sino con la luz ambiente, pueden degradarse durante la administración y esto puede resultar en una pérdida de potencia del fármaco. Puede haber eficacia alterada entonces del protocolo y efectos biológicos adversos en el paciente. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros como enfermeros conozcamos la fotoestabilidad del medicamento que forma parte de los protocolos en oncología. Porque si yo conozco qué fármacos son fotosensibles, voy a poder seleccionar a qué paciente con este fármaco le tengo que pedir para la infusión un set o una tubuladura fotoprotectora. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurarme de que ese producto, cuando yo lo esté infundiendo, pase con una estabilidad correcta y generando y apuntando a mantener la calidad y la eficacia del producto que estoy administrando. Que es muy importante eso. Fíjense ustedes, voy a mostrarles bien acá. Esta es una parte del listado de medicamentos oncológicos fotosensibles. Pero más que nada, yo lo que quiero es que me gustaría es que hagamos y reflexionemos a ver fácilmente qué medicamentos de la práctica diaria en oncología yo asocio a y que reconozco que son fotosensibles. Fíjense que muchos de ellos, por ahí ustedes, adriamicina, labilomicina, el cisplatino, la dacarbacina, el fluoruracilio, metotrexato, bueno. Tienen que ver muchas veces su fotosensibilidad al laboratorio que los produce. Entonces, tengan en cuenta que uno tiene que ir no solamente a conocer, y ojo que acá yo les estoy compartiendo parte del listado de medicamentos oncológicos fotosensibles. Pero hay más que estos, hay más, ¿sí? Lo importante es, yo acá quiero hacer como un llamado a la reflexión, que cada uno vaya a ver cuáles son los fármacos que utiliza en su institución y si los estamos utilizando bien y aquellos que son fotosensibles sabemos que son fotosensibles y los administramos correctamente. Bien, estas son las tubuladuras adecuadas. Van a ver que también hay diferentes ofertas dentro de lo que es el mercado y va a depender del lugar donde estemos, de la institución, de las características de la institución y del país, incluso en el que nos estemos desarrollando, de las diferentes marcas disponibles en el mercado. Pero yo, más allá de eso, les quiero mostrar qué características tiene una tubuladura que es muy probable que yo elija y son las recomendadas para manejar y para administrar este tipo de fármacos, sobre todo los fotosensibles. Estas tubuladuras que son las fotoprotectoras. Estas tubuladuras vienen con este color amarillento u ocre, no sé cómo les parece mejor llamarlo, pero lo que hacen es proteger a la solución que está infundiéndose de la luz ambiental y de la luz solar. Bien, fíjense que además justamente esta tubuladura es una tubuladura con sistema cerrado. Yo no sé si me pueden seguir, fíjense cómo está acá. No se ve el mouse, ¿no? Mío, ¿no? Bueno, acá está el pico de la tubuladura, hagan el seguimiento del pico de la tubuladura, después viene el clam y después siguen como dos piquitos en I. Esos son los puertos donde yo voy a poder conectar los sachets con citostáticos. Y después viene la cámara de goteo, después viene el roller clamp, después viene una parte siliconada, que eso va a ir dentro de la bomba de infusión, y luego, bueno, esto de la tubuladura, que hasta tiene, en este caso, bueno, tiene ahí donde finaliza la conexión del Luerlock. Todas condiciones que están pensadas y que favorecen la administración segura en fármacos oncológicos, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo que a diferencia, esta tiene, fíjense, las mismas características. ¿Qué le ven de diferente a esta tubuladura? Que además tiene un filtro, un filtro en línea que va a filtrar partículas, que es diferente a este filtro. Acá también hay un filtro. Pero este filtro sirve para evitar, liberar aerosoles al medio ambiente y para evitar que ingresen bacterias dentro de una solución estéril y evitar que se genere vacío en el sachet de infusión. Ahora bien, este filtro que ven acá, de color celeste, tiene otra función, es diferente. Es para evitar y contener micropartículas o macropartículas que se pueden generar dentro de la tubuladura y quedan atrapadas en este filtro antes de pasar al paciente. Ahora vamos a hablar un poquito de esos filtros. Bien, el segundo punto que teníamos en cuenta para seleccionar adecuadamente los elementos en el momento de la infusión, cuáles son estos elementos, tenemos que tener en cuenta si esto de que si es libre de DEF o no es libre de DEF. ¿Qué significa DEF? DEF es la abrobación de dietil talato. ¿Qué es ese dietil eftalato? Esto es un plastificante. Es un plastificante, es una sustancia química que se adiciona o se agrega a los plásticos para hacerlos más flexibles. Y muchos de estos elementos se encuentran dentro de lo que es y combinado con el PVC, con dispositivos médicos de PVC, de cloruro de polivinilo. Por ejemplo, sachets que tienen que ver con la infusión de moderivados, con tubuladuras, con guías, algunos catéteres, algunos guantes descartables, tienen dentro de su composición este material. ¿Para qué? Para hacerlo más flexible y cómodo de usar. Ahora, es importante saber que no todo lo que es PVC tiene DEF, esta sustancia que está adicionada para hacerla más flexible. Ahora, el conocimiento cada vez mayor de los efectos a la exposición de estos estalatos puede hacer y evidencia que pueden ser teratogénicos, carcinogénicos y que pueden inducir a toxicidad para la reproducción cuando son adicionados y se pueden liberar cuando están siendo administradas determinadas sustancias, ¿sí? Dentro de estos materiales. ¿Por qué? Porque este concepto nos tiene que quedar que este plastificante puede migrar desde el dispositivo, o sea, desde el dispositivo que está compuesto, por ejemplo, de la tubuladura o del sachet, puede migrar hacia el cuerpo humano y favorecer esta toxicidad que estamos mencionando, ¿sí? Puede causar problemas en la fertilidad, en la reproducción y algunos problemas en algunos órganos. Pero recuerden esto, no es que todos los materiales con PVC tienen DEF, algunos sí y otros no. Entonces, sabemos que ese contenido de DEF en los materiales flexibles varía ampliamente de uno a otro material. Pero el polietileno, el polipropileno no suelen contener estos plastificantes, o sea que si yo tengo algunos elementos que puedo seleccionar y que tienen polietileno o polipropileno, bueno, van a ser más adecuados y van a ser aquellos a los que apunte seleccionar al momento de elegir y comprar materiales, ¿no? Porque sé que van a ser menos tóxicos para el paciente. Esa exposición al DEF varía enormemente y va a depender del procedimiento médico, de la lipofilia del líquido que entre en contacto con esos dispositivos, del tamaño de la superficie de PVC, de la temperatura, de la velocidad del flujo y del tiempo de contacto al que esté expuesto. Y también otra cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando esté evaluando estos materiales es que hay algunos fármacos que sufren lo que es el proceso de absorción y el proceso de absorción tiene que ver con aquel medicamento que tiene la posibilidad o la particularidad de adherirse a la superficie del tubo de PVC, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay fármacos que tienen esta posibilidad de adherirse a las tubuladuras. Hay varios, pero yo voy a resaltar los que tienen que ver con oncología. Fíjense ustedes, la carmustina, la bimblastina, la bintristina, son fármacos que se administran en oncología que sufren este proceso de absorción y fíjense ustedes en dos horas el 65%, o sea que es un montón, ¿no? Y después está este proceso también de lixivización que es cuando se puede, cuando entra en contacto el soluto, ¿no? Con esta solución que contiene DEF o con este líquido puede liberar ciertas sustancias, este DEF es liberado y es liberado a la solución de infusión, llegando a contaminar al paciente. Entonces hay fármacos que sufren este proceso de lixiviación. ¿Y cuáles son? Hay varios, pero yo me voy a plantar y voy a resaltar aquellos fármacos oncológicos que tienen que ver con este proceso de lixiviación, como el 2-etaxel, el paclitaxel, el etopósido, tenipósido, bueno, y la ciclosponina, que no es un citostático, pero también forma parte de los fármacos que se administran en oncología. Bien. Entonces, para, si nosotros conocemos, conocemos la cantidad de pacientes que tenemos, los protocolos que habitualmente utilizamos en nuestra institución, dentro de esos protocolos conocemos cuáles son las drogas que forman parte de esos protocolos, tenemos que saber cuáles de ellos tienen indicación de administrarse libre con tubuladuras o sachets libres de DEF, ¿sí? Y además, también tenemos que conocer que muchos de esos fármacos también vienen con la indicación de pasarse con filtros en línea. Entonces, fíjense que esto requiere de una actualización constante y permanente. Acá yo les comparto algunos ejemplos de tubuladuras disponibles, disponibles, libres de DEF, ¿sí? Fíjense que eso tengo que conocer del producto, tengo que ir a ver las características del producto, porque no es que tiene algo señalizado que lo voy a poder identificar así fácilmente o a simple vista. Y acá yo les traigo varias fotos de diferentes dispositivos, acá hay dos tubuladuras diferentes, que tienen, fíjense ustedes, este sistema apto para administrar medicamentos oncológicos, ven en I, son, acá hay cuatro puertos en I, antes de la cámara de goteo. ¿Se entiende? Si ustedes pueden seguir acá, está el pico de la tubuladura y ahí ya vienen los puertos en I para conectar las infusiones con citostáticos. Y después viene la cámara de goteo, ¿para qué? Para favorecer el sistema cerrado de infusión y no tener que estar conectando y desconectando. Acá lo tienen a una imagen mayor, cómo sería y cómo se conectarían estas infusiones de citostáticos con el sistema Luger Lock en estos puertos en I, asegurando la conexión y evitando las desconexiones involuntarias, ¿no? Bueno, esta es otra tubuladura, pero fíjense esta tubuladura que es diferente, ¿no? Porque acá yo tengo dos picos, dos picos en I, acá yo no podría estar conectando y desconectando porque estaría exponiéndome a fármacos citostáticos. Pero sí, quizás me sirve para pasar dos infusiones diferentes o en paralelo, en infusión continua a lo mejor. Bien. Y el último punto es pensar en los filtros en línea. Ustedes piensen que los filtros estos de los que yo les mencionaba, que son los que filtran partículas, cualquier tipo de infusión intravenosa tiene el riesgo de producir macropartículas porque haya precipitados entre los fármacos que estoy administrando o también cualquier infusión intravenosa tiene el riesgo de infundir material no deseado al torrente sanguíneo como endotoxinas, bacterias o incluso otras partículas que son inertes precisamente del precipitado, ¿no? Entonces hay filtros disponibles en el mercado. Generalmente tenemos los de 0,2 micras o 0,22 micrones, pero también hay otros filtros que tienen otros tamaños. Están los filtros de 1,2 micras y están los filtros de 200 micras que tienen que ver con la infusión a la que quiero pasarle al paciente. Yo para las infusiones, para estas infusiones con citostáticos o con terapias biológicas y demás, se recomienda los filtros de 0,2 micras. Pero por ejemplo, para las nutriciones parenterales que tienen lípidos y demás, el filtro recomendado es otro, es de 1,2 micras. Y para los hemoderivados, los filtros, es el filtro de 200 micras. El que más comúnmente utilizamos, vuelvo a repetir, es este de 0,2 micras. Previene la infusión de partículas al torrente sanguíneo. Y hay varios estudios que han demostrado que es ideal administrarlo, que esto disminuye el impacto y favorece a la prevención de incompatibilidades de diferentes fármacos que estoy administrando en línea. Ya en el 2016, si ustedes van a las guías de infusión de la Sociedad de Enfermería de Infusión, recomienda, hay una recomendación que habla de filtrar todas las soluciones parenterales que tengan o no tengan lípidos, también utilizarlos en la filtración de hemoderivados y considerar la filtración de todos los líquidos y medicamentos en pacientes críticos, ¿sí? Bien. Hay algunos, no me quiero extender mucho para no pasarme del tiempo, pero algunos de los fármacos utilizados en oncología, en los cuales podemos utilizar y debemos utilizar filtros, tienen que ver, por ejemplo, con el paclitaxel, por ejemplo, con algunos anticuerpos monoclonales, algunas terapias biológicas que no es todas, por eso les digo que esto requiere de una actualización, en realidad que vamos incorporando y actualizando los protocolos de tratamiento, también tenemos que saber cuál es la manera correcta. Hay algunos anticuerpos monoclonales que, lo dice el fabricante específicamente, administrar sí o sí con filtros en línea. Hay algunos antifúngicos, hay el, bueno, tenemos que conocer cuáles sí o sí tenemos que administrar con este tipo de filtros en línea. Y, bien, acá hay, por ejemplo, bueno, esta ya la mostramos, que es una tubuladora que tiene filtros, pero hay varias en el mercado. Les recomiendo que vayan a ver cuáles son las que cuentan ustedes en sus servicios y si estamos hablando de seguridad del paciente y hablamos de la preparación, hablamos de la manipulación y hablamos de las tubuladuras de infusión y de los sistemas cerrados, también tenemos que tener en cuenta las bombas de infusión que forman parte de lo que es la infusión de medicamentos oncológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber y conocer las características de las bombas y de las diferentes bombas de infusión, primero las que tenemos en nuestra institución y, segundo, qué otras disponibles tenemos para que cuando elijamos una bomba sea la adecuada y la más apropiada para administrar los protocolos que tenemos que administrar. ¿Qué saber o qué evaluar cuando nosotros estamos por elegir una bomba de infusión? Tenemos que conocer si la bomba tiene un solo canal o doble canal. Además de eso, tenemos que conocer si la bomba pasa, porque puede tener doble canal, pero no pasan al mismo tiempo, pasa primero uno y después el otro. Si además esto es programable, si yo la puedo programar como para que primero pase uno y después automáticamente empieza a infundir el otro. Tengo que conocer si la bomba cuenta. Hay muchas bombas que ya cuentan con una farmacopea. O sea, ya trae en la biblioteca de medicamentos amplia. Y no solamente en oncología, hay algunos que incluyen los fármacos oncológicos, otros anestésicos, otros para terapia intensiva. Es decir, tengo que conocer no solamente la biblioteca que trae, sino también si yo le puedo agregar algún fármaco en la programación. Yo puedo programarla y agregar algún fármaco a la farmacopea con la que ya viene cargada. ¿Qué tipo de teclado tiene? Si tiene batería. ¿Cuánto es la duración de la batería? Hay bombas que duran dos horas. Hay bombas que duran seis horas. Y hay otras bombas que duran 24 horas. Pero esto hay que conocerlo. ¿Y para qué? Para poder, en el momento de la elección del dispositivo, que sea acorde a las características de los protocolos que tenemos nosotros en la institución. Otra característica que tenemos que pensar es si esta bomba tiene o no tiene un sensor a presión. Esto, muy pocas bombas, creo que yo conozco una en el mercado, que tiene este sensor de presión disponible. Este sensor de presión que habla, detecta el aumento de presión en la solución que está infundiendo. Ustedes saben que nosotros, la persona, cuando uno cuelga un sachet de infusión, la presión que es necesaria para que pueda pasar a gravedad tiene que ver con 10 milímetros de mercurio. Entonces, ya con eso alcanza para que un fármaco por encima del nivel de la cabeza del paciente comience a infundir a gravedad. Entonces, uno puede generar y programar el sensor de presión de acuerdo a la densidad de la solución que yo tengo que administrar. Y yo puedo programarlo esto en la bomba, ¿sí? Entonces, es importante conocer la densidad de la solución y a cuánto voy a grabar, a programar ese sensor de presión para que me avise en cuanto detecta que esta presión empezó a aumentar dentro de la luz, ¿sí? Es importantísimo esto. Ya me está alertando para la seguridad en la infusión. Bien, y esto que ven acá es un dispositivo de seguridad que, fíjense, que lo que hace es evitar que si se llega a desconectar de la... Primero, evita que se desconecte y que empiece a fluir el líquido como a gravedad, ¿sí? Entonces, es un dispositivo de seguridad que fija bien esto y este también es un dispositivo que si se suelta, se cierra y evita que el flujo empiece a pasar como libremente. Y esto es un dispositivo sumamente seguro para las infusiones en oncología, ¿no? Bien, para concluir, la bioseguridad, nosotros hoy abordamos muchas aristas que tienen que ver con la bioseguridad en la infusión de protocolos en oncología. La bioseguridad comienza desde el autocuidado. Es decir, yo no puedo pensar en cuidar a los demás si no me empiezo a cuidar yo. Entonces, la bioseguridad comienza con la autoprotección, ¿sí? En segunda instancia, sí, tenemos que seleccionar aquellos productos adecuados o aportes a la tarea y a la calidad de atención que nosotros queremos brindar en nuestra institución, a nuestros pacientes y de acuerdo a las características que tienen estos pacientes. Y siempre tengamos en cuenta a la tecnología como una aliada, no como algo que va a entorpecer y ahora tengo que aprender el manejo de este nuevo dispositivo. No, no. Siempre la tecnología está en función a nuestras necesidades y para ayudarnos a agilizar los procesos y mantener una calidad de atención con seguridad y orientada a la seguridad a los pacientes oncológicos. Y para finalizar, simplemente darle las gracias, recordarles que siempre estamos atendiendo pacientes oncológicos, donde si bien acá desarrollamos todo lo que tiene que ver con la bioseguridad, el objetivo y el foco siempre está puesto en ellos, en los pacientes, en brindarles la seguridad y la calidad de atención a estos pacientes que están pasando por una situación de vulnerabilidad muy grande, transitando lo que es una enfermedad oncológica. Por eso, debemos estar capacitados, debemos estar actualizados, pero principalmente, además de todo eso, nunca dejemos de tener la mirada en la persona, la mirada humanística con empatía en esa misión y rol de ayuda. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición de sus preguntas o sus comentarios. Constanza, excelente su disertación, como siempre. Y bueno, hay varias preguntas con respecto a tu presentación. Primero, antes que nada, quiero decirle a la audiencia que va a quedar grabada esta sesión y la van a poder ver cuando ustedes quieran repetirla, volverla a ver en el momento que ustedes puedan. Bueno, la página de YouTube atispa, ¿sí? Bueno, preguntas. María Josefina Ceyanes, ¿Cómo podemos identificar los materiales si contienen DEP? ¿Cómo los identifican? ¿Cómo los pueden indicar? Pero en realidad, más que nada, apunta a aquellos, vas a poder reconocer los materiales que vienen libres de DEP, libres de DEP. Y siempre recordá que los que son de polietileno, esos no traen, que están más asociados a los que son de PVC. Pero vuelvo a repetir este concepto, que vos cuando veas PVC, tenés que fijarte si es libre de DEP o no. Perfecto. Después, bueno, consultan por los contactos de los diferentes laboratorios para ver el tema del color de las guías. Si dependen el color de las guías por la fotosensibilidad de la medicación o si es indiferente el color. No, la mayoría de los que son fotosensibles tienen, o sea, se ven a simple vista porque ves la tubuladura que en general es del color que yo les mostré, ¿vieron? Un color medio amarillo, ámbar, que protege. Por lo menos son todos los que yo conozco. Quizás alguien tenga y esté preguntando esto porque haya visto una tubuladura de otro color diferente, ¿sí? Puede haber algunas tubuladoras que vengan de una coloración azul o con una protección como si estuviese, o sea, donde uno no puede ver bien la solución a infundir. Lo que tienen de bueno estas que yo les estoy compartiendo, cuando uno las ve de color ámbar, es que son transparentes. Y además de ser fotoprotectoras, fotoprotectoras, también yo puedo visualizar para ver la presencia de alguna, de algo diferente dentro de la tubuladura. Por ejemplo, la formación de macropartículas, la formación de cristales, la formación de burbujas. Si yo tengo una tubuladura que es fotoprotectora, pero que no me permite visualizar la solución que estoy infundiendo y es diferente, prefiero una tubuladura donde yo pueda visualizarlo y la solución que está infundiendo. Perfecto. Pregunta, Sirvia Álvarez, con respecto a la solución, digamos, en los lavados entre quimio y quimio. ¿Cuánto es la cantidad? Si se puede hacer en push. También preguntan para pediatría y neonatología, la cantidad de ese lavado, ¿sí? Porque estabas mostrando que se hace por gravedad, pero preguntan también si se puede realizar en push. Bueno, a ver, hay dos cosas, ¿no? Primero, ustedes piensen que si yo tengo, voy a poner mis dedos para que, imagínense que yo tengo, este es el arbolito, ¿no? Y acá yo tengo la solución fisiológica, me falta un dedo. No, voy a hacer así. Esta es mi solución fisiológica, acá tengo solución fisiológica y acá tengo quimio, quimio, y acá tengo quimio, quimio. Entonces, yo paso primero solución fisiológica, ta, ta, ta. Cierro el fisio, paso el fármaco oncológico, termina de infundir el fármaco oncológico y yo cierro. Y voy a abrir este para grabar. ¿Por qué digo en infusión y no por push? Porque si yo voy por push, ¿a dónde me voy a conectar? Acá abajo, ¿sí? Más cercano al paciente. No me voy, no voy a hacer el lavado con solución fisiológica desde acá arriba, ¿sí? Antes de la cámara de goteo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no lo hago acá, va a haber precipitado y se va a juntar este citostático con el segundo que tenga que administrar. Entonces, por eso es que se recomienda que por lo menos se administren entre 20 a 30. Estoy hablando en el adulto. Es muy buena la pregunta en los pacientes pediátricos. Eso va a depender del peso, ¿eh? Y yo no manejo pacientes pediátricos, así que no voy a decir un volumen que desconozco, ¿eh? Pero ustedes averigüen en qué, de acuerdo al peso, siempre en base al peso en estos pacientes, cuánto pueden pasar. Pero por lo menos 5 mililitros de solución fisiológica entre fármacos y fármacos deben pasar para poder hacer ese barrido. Perfecto, perfecto. Consultan también el tema de las recomendaciones para la Kitaxel también y albúmina. ¿Puede ser? En filtro. Siempre hay que pasarlo con un filtro. Con un filtro de 0,2 micras, ¿sí? Y libre de death también. Por eso, fíjense que muchas veces, como no se cuentan con sachets de PVC libre de death, los pasan en frasco de vidrio. Sí, exacto. Exacto. Consultan con respecto a los protectores, digamos, los elementos de protección personal, el tema de los guantes, qué tipo de guantes, si son de vinilo, o si son, qué tipo de característica tiene que tener el guante. Y el tema del barrio. ¿Tiene que ser del barrio? Bien, bien. El barrio tiene que ser del barrio, sobre lo que es elementos de protección personal y enfermero. El barrio tiene 95 para la preparación, no para la administración, ¿sí? Acá hay dos momentos diferentes. Uno es la preparación y otro es la administración de citostáticos. Cuando yo voy a preparar, estoy más expuesto a la generación de aerosoles. Entonces, ahí sí hay que ponerse un barbijo con filtro, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy administrando y más cuando puedo utilizar estos sistemas cerrados de infusión, ya con un barbijo quirúrgico es suficiente, ¿sí? Eso con respecto al barbijo. Con respecto a los guantes, lo ideal, a ver, este concepto. Primero, no hay ningún guante totalmente impermeable a lo que es la toxicidad con citostáticos. Entonces, ¿me tengo que poner guantes? Sí. ¿En la preparación o en la administración? En las dos. ¿Cuántos guantes me tengo que poner? Doble par de guantes. ¿En la preparación o en la administración? En las dos. Otra cosa, guantes de PVC o guantes de nitrilo. Cualquiera de los dos, ¿sí? Los de nitrilo son mejores, ¿sí? Y doble par. Y recuerden este tema. Yo me pongo la bata de protección, ¿sí? También para preparar y para administrar. Por este tema que acabamos de mencionar acá en lo que fue toda la charla. Yo me puedo contaminar hasta el uniforme porque yo estoy manipulando citostáticos que vinieron preparados y yo ya estoy manipulando quizás un sallet que está contaminado. Entonces, para evitar esto me tengo que poner un camisolín donde las mangas sean largas, un puño largo que cubra esto y arriba va a ir el guante o los guantes. ¿Para qué? Para que el puño del guante quede por encima del puño del camisolín, ¿sí? De alguna manera nosotros nos tenemos que protester, ¿sí? Perfecto. Bueno, otra pregunta es, ¿qué pensás sobre la administración de los citostáticos sin bomba de infusión? Para evitar las complicaciones en el acceso vascular. ¿Qué pienso? Digamos que se va a llevar una gravedad, digamos, en un catéter central que está centralizado y que va por gravedad. ¿Cuál es la opinión que tenés con respecto a eso? No, no, si yo tengo un acceso vascular central, puedo usar perfectamente una bomba de infusión. Ustedes piensen, volvamos a, como terminé la charla, ¿no? Ver a la tecnología como una aliada. Entonces, yo sé que tengo un dispositivo que me está permitiendo y que me está asegurando administrar una infusión con citostáticos en tiempo y forma y que además me va a alertar cuando hay una, cuando aumenta la presión o cuando hay una dificultad o cuando hay una oclusión. Es un aliado para mí. Entonces, pensar que yo tengo un catéter venoso central y que tengo una bomba de infusión es una forma de trabajar en la seguridad del paciente. Exacto. Y ahí se nos acaba el tiempo, pero hay un montón de preguntas. Hay otra pregunta también con respecto que cuando no cuentan con este tipo de, digamos, de tecnología, ¿cómo se pide, cómo se puede hacer para gestionarlo? Porque, bueno, están viendo que es muy importante y, bueno, hay falta de material en diferentes hospitales. ¿Cómo pueden empezar a advertir al área de gerenciamiento para poder tenerlo? A través de la evidencia, a través de la evidencia que es la mejor aliada para poder generar cambios. Ustedes pueden hacer, mostrar la evidencia, recopilar toda esta evidencia que yo les compartí, ir a la fuente, buscarlas y decir, estamos trabajando y hacer un estudio, en su caso, un estudio que significa recopilar datos, ¿no? Es decir, ¿qué protocolos estoy manejando en esta institución? ¿Cuáles de estos necesitan filtro? ¿Cuáles de estos necesitan libre de DEF? ¿Cuáles de estos? ¿Y cómo los estoy pasando? En base a las recomendaciones, ¿qué me dice la evidencia y cómo estoy trabajando? Y lo muestran. Y muestran esa diferencia. Y entonces es una manera de empezar a trabajar, no sobre algo que escuché o algo que me parece, sino con evidencia. Es la única manera de trabajar en pos de la seguridad y que cambiar paradigmas. Hay que romper con unos paradigmas donde acá siempre se hizo así. ¿Y para qué crees esto si hasta ahora estuvimos trabajando bien? Entonces, hay que cortar con eso, pero a través de la evidencia científica. Es la única aliada, la mejor aliada, no la única, pero la mejor aliada que tenemos. Bueno, mira, te agradezco un montón. Fue excelente, súper enriquecedor para todos. Quedaron muchas preguntas. Así que vamos a tratar de, en próximos encuentros, seguramente poder responderla. ¿Consultan por algún lugar donde puedan obtener información sobre estos materiales que conozcas, que puedas sugerir? Uy, el Instituto Nacional del Cáncer, hay asociaciones de enfermeras, bueno, la Asociación de Enfermeras de Infusión. Es todo un manual de enfermeras de infusión. O sea, hay un montón de cosas de oncología que están incluidas acá y que uno las tiene que tener en cuenta. Hay sociedades españolas de enfermería oncológica, está la Sociedad Americana de Enfermería Oncológica, está el Instituto Nacional del Cáncer Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer Internacional. O sea, hay un montón de sociedades a las cuales recurrir para poder encontrar toda esta evidencia. Y si ustedes después vuelven a ver esta presentación, hay mucha bibliografía adjuntada donde pueden entrar y buscar muchísima información que les va a ser muy útil. Bueno, muchas gracias Constanza. Y bueno, los quiero invitar a todos al Congreso de Atispa, así que faltan nueve días nada más, que es el 29, 30 y 31. Los esperamos ahí para compartir con ponentes internacionales y nacionales sobre grapid infusión y seguridad del paciente. Nuevamente, Constanza, un gusto, un placer. Gracias a todos por estar ahí y bueno, excelente. Como siempre, tu presentación y saludos a todos de comisión directiva que están ahí mirando y buena gente que está muy interesada en aprender. La verdad que me alegro mucho que esto esté, digamos, que tenga tanta llegada a tanta gente. Bueno, un gusto y bueno, nos vemos pronto. Adiós. ¿Algunas palabras? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un beso grande a todos. Hola, ¿ahí? ¿ahí? Hola, hola. Sí, escucha, escucha. Nos vemos, gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias Claudia, porque la verdad me encanta compartir con ustedes este espacio. Un beso. Gracias. Gracias, Coti. Hasta luego, chau. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.